Bienvenido a un nuevo video en mira como se hace En esta ocasión te hablaré sobre como ver las estadísticas de mi correo electrónico Outlook Conócelas a fondo, acompáñame No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video Podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información Te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video Primeramente, la visualización de las estadísticas de nuestro correo electrónico Outlook Es totalmente posible gracias a extensiones a forma de aplicaciones que nos facilitan la obtención de datos estadísticos que necesitamos Hoy miraremos uno de ellos, el cual es Outlook Preware Un software de shareware, el cual es un software comercial que se distribuye gratuitamente a los usuarios Ya sea en un formato ilimitado o en una versión de prueba que caduca mediante pasa el tiempo de utilización En este caso, se posiciona en la categoría de misceláneos Y es desarrollado por Relief Software Este software lo podemos obtener fácilmente desde la página oficial de Outlook Freeware Donde la instalación será sumamente intuitiva y hará el proceso mucho más ameno Ya cuando poseamos el software presente en nuestro sistema operativo, pues vamos a ejecutarlo Y podemos ver ante nosotros esta ventana de Utilities Y justo donde visualizamos la flecha apuntando hacia arriba Vamos a ubicar e instalar la utilidad de Message Statistic Report Hecho esto, simplemente debemos pinchar aquí en Configuración Y vamos a localizar la ruta exacta donde se encuentra ubicado nuestro correo electrónico Outlook Cabe destacar que hablamos de la cuenta, no del archivo ejecutable ni de la aplicación Localizado esta, vamos a desplegar la lista de carpetas Donde podremos escoger la de nuestra preferencia para visualizar los datos estadísticos filtrados Una vez hayamos escogido la carpeta, en mi caso elijo la de Elementos Enviados Vamos a marcarla Y pulsar en OK Y al seleccionar Run Podremos mirar como el software se encarga de arrojarnos los resultados estadísticos que buscábamos Esto lo podemos hacer con cada carpeta Te invito a seguir mirando como se hace Esto ha sido todo En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal Y activar la campana para alertarte de nuevo contenido No olvides dejar tu like y continúa mirando como se hace Hasta luego